Bueno amigos, ahora vamos a hablar acerca de un estilo muy tradicional que tiene sus raíces en el Caribe colombiano, sobre todo en la región del Palenque de San Basilio y esto se conoce en Colombia y en el mundo como el mapalé, estamos ya no en cuatro cuartos sino en métricas seis octavos, marcados en tacata, 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 ok, esa es la matriz tacata, tacata, es rápido, un tempo muy rápido, tal vez esto es de los géneros y estilos más rápido que tenemos en Colombia en música tradicional de tambores, sobre todo para la danza y para el músico que toca los tambores tiene que tener una estabilidad rítmica, una fuerza lo mismo con el drums lo vamos a ejecutar en formato orquesta tropical bueno, aquí va la fricción, vamos a hacer un breve fragmento de un mapalé titulado Prende la vela, esto muchas personas creen que esto, no, la letra fue de Ramón de Subiría y la música fue de Lucho Bermúdez con la orquesta del Caribe, esto fue grabado en Cartagena por primera vez hacia 1941 con la orquesta del Caribe, vamos a interpretar un patrón de mapalé, ok, entonces vamos a empezar lo lento y lo vamos incrementando, usualmente el tambor alegre es el que va haciendo los solos, repiques, bueno en este caso la tumbadora en el piano pues va haciendo una armonía sencilla, la batería va marcando, aunque el mapalé usualmente pues, baile cantado se toca en las tamboras a tiempo, pero para enriquecerlo vamos a agregarle en el tomtón patrón, y aquí en el, eso, a tiempo, a tiempo, y en el hi-hat va haciendo lo mismo que el de aquí, entonces vamos a empezarlo lento, voy a marcarlo 4, aunque si se marque a 2, pero lo vamos a marcar a 4, 1, 2, 3 y... ¡V dan 2, 2, 3 y... ¡V göra! ¡Ak ich muitos dios! ¡Gracias! Bien, ahora vamos a hablar acerca de un estilo muy cultivado en el Caribe colombiano Esa palabra nos llegó de España, se llama fandango, ¿ok? Porque hay fandangos de lengua que se tocan con tambores de amarre, ¿no? Por ejemplo, si se quema el monte, déjalo, quema Estamos en copas de seis octavos, seis por ocho, ¿bien? Pero estamos haciendo un ejercicio de compartir nuestras experiencias como músicos urbanos Que hemos tocado en orquestas tropicales para que algunas personas que están por fuera de Colombia O aquí en el país que quieran tener un referente de cómo ejecutar estos patrones rítmicos Puedan tener como una idea, ¿no? Repetimos que no es la única forma de tocar esta música Entonces, estamos hablando de fandango Hay un fandango tradicional que se llama Vámonos Caminando Estamos a seis octavos Vamos a hacerlo un poquito rápido Entonces, este fandango es alegre Entonces, en armonía, pues, modo mayor Vamos a hacer un do, un sextico, una segunda agregada Y un quinto grado dominante Podría ser un sol trece, ¿ok? Entonces, la tambora Perdón, las tumbadoras En este caso van haciendo como si fuera un llamador Pero ese llamador no es de dos medios Sino en seis octavos, ¿ok? Y en la mano izquierda Bueno, ese ser es surdo Entonces, la mano izquierda para él va haciendo la variación, ¿ok? Pero aquí lo importante es la batería El drums Que va a introducir el redoblante La caja, ¿no? El snare Entonces, esto Él se destaca ahí, ¿no? Pues, va también marcando el bombo El hi-hat Va haciendo lo que Esto, pues, se toca con platillos ¿Sí? Pero, pues Bueno, vamos a hacerlo con guache por ahora Generalmente se... Bueno, hagamos una cosa Yo voy a tomar un platillo Déjenme una... Por favor Eso Entonces, lo mismo que yo haría aquí Lo voy a hacer aquí ¿Ok? Entonces, vamos a ver como nos suena Un patrón de fandango En orquesta tropical Entonces, voy a marcar... Aunque estamos en dos Voy a marcarlo a cuatro O sea O sea Voy a marcar cuatro Y empezamos los dos primeros Vamos a hacer lento Y vamos a incrementar Un, dos, tres Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!